Definición de catalizador, de la web definición.de Un catalizador es aquello que permite desarrollar un proceso de transformación de tipo catalítico. Para entender el concepto, por lo tanto, debemos saber qué es la catálisis. Este vocablo que deriva del griego refiere a los cambios químicos que se generan a causa de sustancias que no sufren modificaciones durante el transcurso de una reacción. Para la química, por lo tanto, un catalizador es una clase de sustancia que, durante la catálisis, altera el desarrollo de una reacción. Los catalizadores que incrementan la velocidad de la reacción reciben el nombre de catalizador positivo, mientras que aquellos que ocasionan una disminución de la velocidad se califican como catalizadores negativos. Catalizador, por otra parte, es la denominación que reciben los convertidores catalíticos que se encuentran en ciertos motores de combustión. Estos elementos tienen la finalidad de controlar la emanación de gases que proceden de un motor a explosión. El catalizador suele consistir en una pieza cerámica compuesta por canales que están revestidos de rodio u otro material. En los automóviles, el catalizador se ubica en la zona del caño de escape. Gracias al catalizador, es posible reducir en más de un 70% la emisión de gases dañinos como el monóxido de carbono. Cuando estos gases entablan contacto con el catalizador, se produce una reacción química que permite descomponer los gases y oxidarlos, logrando que se vuelvan inofensivos para el ser humano. ¿Cómo consigue realizar ese beneficio el catalizador? Fundamentalmente porque lo que hace es transformar, mediante una reacción química, lo que son los hidrocarburos en agua y el monóxido de carbono en dióxido de carbono. Y todo ello es gracias a las altas temperaturas a las que los gases están expuestos en el citado elemento que ahora nos ocupa. La pantalla térmica, la protección elástica, la estructura de cerámica o la caja inoxidable son partes fundamentales del catalizador que, en ocasiones, puede sufrir averías o puede romperse, trayendo consigo los correspondientes problemas para el coche. En el caso de que se tenga dudas de que aquel puede no estar en condiciones óptimas, lo que se debe hacer es comprobar si tienen lugar estas situaciones que dejan claro que requieren una reparación o sustitución. Cerca de lo que es la salida del escape de los gases se produce un humo denso. El olor que sale por el mencionado tubo del vehículo huele de manera muy extraña. Se oyen ruidos de tipo metálico en el bajo del automóvil. El motor no rinde adecuadamente y da fallos, tanto en el proceso de aceleración como cuando está a ralentí. Existe una notable falta de potencia. De manera muy reiterada, el motor del coche se cala. Todas estas situaciones vienen a dejar patente que el catalizador está obstruido, que no está en buen estado o que se ha producido una rotura de lo que es su parte cerámica. De ahí que haya que recurrir al taller para un exhaustivo análisis. El uso de catalizadores también está presente en otros sectores más allá de los vehículos. En la actualidad se realizan investigaciones en el ámbito de la agricultura, la industria alimenticia y la elaboración de artículos de cuero para transformar el dióxido de carbono en componentes orgánicos que se pueden aprovechar en diversos procesos productivos. Yo, visto las características de este canal de definición.de, también creo que podían utilizarse para ponérselo a las vacas, que según ellos, en sus ventosidades contaminan el ambiente. Un buen catalizador y fuera contaminación. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.